Estas sugerencias de inversión por parte de la gente de IOL, Invertir Online, tal vez puedan llegar a dar un rendimiento interesante. Es una recomendación vía mail que me llegó por ser usuario del broker Invertir Online, que lamentablemente no está patrocinando a este video, digo video. Pongámonos un poco más serios y tomemos con responsabilidad esto que vamos a ver. Es una sugerencia de un portafolio que nos comparte el broker, que podés hacerte una cuenta totalmente gratuita para empezar a invertir. Esto es inversiones en bolsas, CDRs, bonos, acciones, letras, obligaciones negociables y todo ese conjunto de inversiones que nosotros podemos llegar a hacer con nuestro dinero en pesos. Para empezar, quiero decirte que gracias a la información que yo voy compartiendo en este video, que a ustedes les gusta, comentan, dan like y sobre todo apoyan con el link de Mercado Pago, este es como el tercer o cuarto video que estoy subiendo en esta semana. A los otros videos que subí, que les dejo por acá arriba, les fue muy bien. Gracias al apoyo de ustedes, me veo en la obligación de seguir creando contenido. Les voy a proponer algo, ya que la información que vamos a ver en este video es para hacer algo un poco más detallado. Pero si hago un video de más de 10 minutos, no sé cuántos de ustedes que están ahí están dispuestos a estar tan informados y bancar un video de más de 10 minutos de duración. Ya que la información que ellos comparten está muy buena, pero necesita tiempo de visualización por parte de ustedes. Yo ya lo vi y por eso estoy haciendo este video. Si ustedes bancan este tipo de contenido de más de 10 minutos, háganmelo saber por favor en los comentarios para no crear un contenido que sea tal vez largo para ustedes. Aunque seamos realistas, todo aquel que quiera ganar dinero debe aplicar más de 10 minutos al menos por día. Si no, es muy difícil aprender a manejar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos sugiere por mail y all invertir online? Se va a dividir de la siguiente forma. Ahora te voy a mostrar acá qué es lo que está sugiriendo la plataforma de y all. Vamos a ver tres cosas totalmente distintas que ellos nos plantean que puede llegar a funcionar muy bien en octubre 2024. Luego de ver de qué se trata esto, vamos a pasar a ver el análisis que tienen dentro de su plataforma o dentro del broker. No es que te estoy recomendando que te hagas ya una cuenta. Es algo que yo utilizo hace mucho tiempo y no he tenido ningún inconveniente utilizándolo. Como es en la página o en el broker en el que yo opero, te lo voy a mostrar directamente de ahí. Pero esto es válido para cualquier otro broker porque lo que vamos a ver, tanto sea una acción o un CDR, están en cualquier plataforma. Simplemente que yo por comodidad, por manejo y porque me siento cómodo, utilizo y all invertir online. Lo que tenés acá es una recomendación de portafolios sugeridos. Descubrí nuestros portafolios para octubre con recomendaciones de activos destacados. Invertí en tu futuro, hasta ahí vamos todo muy bien. Activos destacados, nos vamos a encontrar el bono GD35, la acción de Pampa Energía y el CDR de Google. Creo que si seguís mi canal o estás dentro de mi comunidad, esto es algo que ya hemos visto, que hemos nombrado. Yo en mayo te mostré cinco empresas chinas que a día de hoy esas empresas crecieron de manera desaforada. Así que si viste ese video, entendiste más o menos lo que estaba comentando, pudiste sacar un rendimiento bastante alto. Porque yo he también comprado eso y me ha funcionado. Puede llegar a, si hacemos un análisis positivo y entendemos de qué se trata, sacar un rendimiento en este mes de octubre o en lo que queda del año. Lo primero que nos vamos a encontrar es el bono GD35, el Global 2035. Bono Global en dólares con rendimiento de 16,2. Una opción óptima ante la perspectiva de normalización económica. Luego vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. La acción de Pampa Energía, que es una empresa líder en generación de energía en Argentina. Bien posicionada para crecer gracias a la creciente demanda y a las mejoras en infraestructura. Lo que podría aumentar su beneficio a largo plazo. ¿De cuánto hablamos de largo plazo? Acá arriba te hice un video donde te hablo de lo que es corto plazo y largo plazo por si tenés alguna duda en cuanto a lo que son inversiones. Sería buenísimo que lo hayas visto o que lo vayas a ver ahora si es que es el primer video que ves en mi canal. Lo último que tenemos es una ya conocida empresa que se llama Google. La conoces de todos los días googleando, buscando algo. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una empresa en la cual vos podés invertir tu dinero y generar un rendimiento extra a través de esto que es un CDR. El CDR de Google. Que dice que es una de las empresas más relevantes del planeta. Cuenta con excelentes fundamentales y una evaluación atractiva. Dentro de todo esto ya tenemos tres opciones que nos comenta YOL para poder analizar. Ahora también acá podés ver muy bien y muy claro que nos da ver un reporte. Si le damos clic a ese mail vamos a ir automáticamente a ver el reporte y de qué se trata. En el mail que te llega cuando vos tenés tu cuenta activa en YOL vas a poder darle un clic y llegar directamente. Para esto tenés que obviamente tener una cuenta. Pero si por ahí estás dudando si abrirte una cuenta en YOL, esto es parte del contenido que te ofrecen por ser usuario. Ah, y lo siguiente es que me sigas en Instagram donde tengo un grupo donde comparto todo este tipo de data de forma totalmente gratuita. Para eso me buscas en Instagram como arroba facundo moros. Y ahí lo vas a poder ver aunque no tengas YOL el broker con el que opero yo. Vamos a ver de qué se trata esta noticia en pantalla. Portafolios sugeridos Argentina 2024 en el mes de octubre. En este informe de frecuencia mensual proponemos dos portafolios que esperamos sirvan de guía para los inversores. Cada uno de ellos se ajusta mejor a las necesidades de un inversor que busca mayor estabilidad en sus rendimientos. Y otro que asume un mayor riesgo por un potencial mayor. En los últimos 12 meses el rendimiento de nuestros portafolios logró superar la suba del dólar y del plazo fijo. En el caso de las inversiones más estables superó en un 26,5% al dólar MEP y un 10,5% al plazo fijo. Mientras que el agresivo logró un rendimiento de 43,8% por encima del MEP y un 25,4% al plazo fijo. Una barbaridad. El monto de inversión mínimo para comprar todos los activos del portafolio inversiones más estables es de 192.000 pesos argentinos. Por su parte para comprar todos los activos del portafolio inversiones con mayor potencial es de 375.000 pesos argentinos. Para arrancar ya te está diciendo que tenés dos tipos de portafolios. Uno que implica tal vez un mayor riesgo asumir que puedan llegar a pasar más cantidad de cosas. Y otro que es un poco más simple que implica obviamente menor cantidad de inversión siendo de 192.000 pesos contra 375.000 pesos. El más agresivo. Eso ya es una decisión que vos podés tomar por la cantidad de plata que tengas disponible para invertir o la cantidad de riesgo que decidas asumir en este tipo de inversiones. Hago un punto aparte en esto que voy a decir. Las inversiones siempre tienen un riesgo. Yo no te estoy recomendando que pongas todos tus ahorros o el único dinero que tengas en cualquiera de estas inversiones. Esto no es una recomendación mía. Todo lo que vos hagas con tu dinero es exclusivamente responsabilidad tuya como lo que yo haga con el mío es responsabilidad mía. Nada más que yo lo comparto públicamente en YouTube. Sigamos con el video. Ahora también podés comprar los portafolios en un clic. Inversiones más estables. En relación al portafolio sugerido, el mes pasado se incrementó la participación en renta fija y se disminuyó en renta variable. La cartera quedó conformada de la siguiente manera. Liquidez, pero renta fija 60% y renta variable un 40%. Si querés comprar ese portafolio deberías darle a esto que está acá, que es bastante intuitivo y muy fácil. Por otra parte, inversiones con mayor potencial, que es lo que te nombré anteriormente. En relación al portafolio sugerido el mes pasado, se incrementó la participación de renta fija y se disminuyó la renta variable. Por lo tanto, la cartera quedó conformada de la siguiente manera. Liquidez, cero. Renta fija 50% y renta variable 50%. Este otro portafolio lo podés comprar de la misma forma que en el mecanismo anterior, que son básicamente los mismos que vimos acá arriba, que son los que te nombré anteriormente en el video. Pasando ya al portafolio de inversiones más estables, nos encontramos este gráfico circular donde nos dice de una manera muy detallada, esto es algo que está muy bien por parte de la gente de IOL. Creo que hay que felicitarlos por esto, que uno puede ver medianamente más repartido en esta especie de torta, que es un gráfico circular, donde te dice que, por ejemplo, el Bonar 2030, el AL30, tiene un 30% de esta torta que estás viendo. Está todo separado, muy claro, explicado. Si vos te pasás por acá, por arriba de cada una de ellas, vas a poder ver que, por ejemplo, acá tenés el Dow Jones, que tiene un 15%. Te podés ir al otro 15%, que es la Lecap Diciembre 2024, te van haciendo todas las sugerencias. Pampa Energía, que es una de las que hablamos al principio, que es, por ejemplo, una parte de esta torta del 10%. Por otra parte, tenemos al Triagru, que nos da un 5% y después tenemos Transportadora de Gas del Norte, que su ticker es TGN04, que está, por ejemplo, en un 5% dentro de esta especie de torta o gráfico circular. También tenemos Central Puerto, que es TPU, con un 5%. Por ejemplo, en este caso, ver informe. Si le das a ver informe, te vas a encontrar todo esto que está acá y es ahí donde yo les decía, bueno, si quieren un video más largo, podemos analizar todo esto. Pero si empezamos a repartir esa torta y leemos todo esto, el video va a durar 30 minutos. ¿Están dispuestos a ese tipo de información? Háganmelo saber y les hago un video mucho más detallado. Si no, lo que les queda es leer esta noticia o esta sugerencia por parte de todos ustedes. Ver informe completo, acá lo tienen, le dan un clic y lo van a ver. ¿Cómo fue nuestro rendimiento? ¿De qué se trata todo eso de lo que te están hablando? Tanto el portafolio de inversiones más estables como el de mayor potencial obtuvieron rendimientos positivos en dólares y en pesos. En el caso del portafolio conservador, moderado fue de 1.2%. Por su parte, el agresivo fue del 1.4%, llevándose esta pequeña diferencia de uno a otro. Respecto a los rendimientos medidos en dólares, los retornos fueron del más 7,6% y de más 7,8%. Quiere decir que esto es en positivo. Para el portafolio más estable y de mayor potencial respectivamente. En el acumulado de los últimos 12 meses, el portafolio con inversiones más estables obtuvo un rendimiento de 128% y el agresivo 164%. Un número muy interesante, sin dudas. Si consideramos como benchmark la evolución del dólar MEP, ambos portafolios continúan mostrando un significativo rendimiento superior al del dólar. El más estable se ubica por encima de 26,5%, mientras que aquel con mayor potencial hace lo propio en 43,8%. Son datos que nos comparten de forma fácil para poder leer dentro de la plataforma. A su vez, el rendimiento de los portafolios también logran superar el retorno que registró un plazo fijo en igual periodo, obteniendo una performance de 10,5%. Por sobre este instrumento, el perfil más conservador y de 25,4% para el caso agresivo. Y acá nos comparte la performance del portafolio Argentina. Todo lo que sería el gráfico para que uno pueda analizarlo con las fechas acá abajo, con el año obviamente, mes de emisión del reporte, donde te dice octubre, noviembre y así hasta septiembre 2024. Reflejado obviamente si lo ves en inversiones estables con este color, que sería este que está acá. Después tenés inversiones con mayor potencial, que son las que están reflejadas en el mismo color. El dólar y el plazo fijo, que quedó tal vez un poquito más rezagado dentro de todo esto. En el contexto macro, bueno, acá viene la parte donde te digo yo que hay un montón de contenido y material para leer. Si me pongo a leer esto, va a ser interminable. Pero yo lo que quiero es mostrarte las posibilidades que tenés vos de aprender de forma totalmente gratuita, más allá de estar suscrito a este canal. Explora nuestros reportes. Y acá vas a poder encontrar un análisis técnico de acciones y CDRs. También acá tenés un poco más de recomendaciones. La FED bajó la tasa, cómo nos posicionamos. Y también tenés los nombres de las personas que trabajan en YOL. Como para poder acceder a tener un poco más de información clara y saber quiénes son los que están detrás de esta plataforma, mostrándote este tipo de sugerencias. Acá le das un clic y te va a poder llevar a que veas de qué se trata y cómo es este análisis que nos comparten de forma gratuita, si es que sos usuario de este broker. Por ejemplo, acá tendrías Oracle, Google, Netflix, como para empezar a mirar. Y bueno, cierre de señales. Acá tenés una cantidad de material que es brutal. Este video lo hago también para que vos puedas asimilar y entender que hay un montón de formas de aprender para las cuales todo implica un tiempo. Tenés que invertir en tu educación. En este caso, esta información que te estoy compartiendo es totalmente gratis. Absolutamente gratis. Mi canal, que lo encontrás en YouTube, lo podés ver y no necesitas pagar. Esta información que estás viendo y te estoy compartiendo tampoco la estás pagando. Agradezco cada uno de ustedes cuando apoyan el canal con un like, un comentario y viendo obviamente hasta el final del video. Porque esto es contenido que si tuvieses que pagarlo en un curso, seguramente te salga un billete. ¿Para qué? Para poder ganar dinero. Pero lo estás viendo, como te dije, absolutamente gratis. Si quieren un video más detallado de este tipo de cosas en información sobre inversión, háganmelo saber abajo en los comentarios. Pero creo que más o menos con el panorama que les di y lo que pudieron ver, si se animan, pueden entrar a leer absolutamente todo ese tipo de detalles. Donde van a poder invertir por separado. No tienen que comprar ese tipo de portafolios si es que por ahí no llegan con el total de lo que cuesta. Pueden comprarlo por partes. Todo eso que vieron dentro de ese gráfico circular o en esa especie de torta, ustedes lo pueden comprar por separado. Por ahí de 10 cosas que tienen les interesa o pueden comprar solamente dos o por ahí solamente una. Eso ya es una decisión de cada uno. Pero yo te estoy mostrando y te estoy dando todas las herramientas como para que puedas aprender a operar en acciones, CDR, bonos o lo que sea. De forma bastante intuitiva. Creo que trato de hacerlo y explicarlo de una forma que me gustaría a mí en su momento haberlo aprendido de esa forma. Como siempre voy a estar respondiendo el 100% de los comentarios que dejen en este video. Si esto que acabas de ver te sirvió, aprendiste algo o querés aprender algo nuevo, no dudes en apoyar mi canal con el link que te dejo abajo de Mercado Pago. Que gracias al apoyo que le dieron a los otros videos, que por ejemplo te voy a dejar uno acá arriba, que deberías ir a ver. Eso hace que yo siga creando contenido y esta semana tuve más videos que nunca. Pero eso es bueno porque ustedes apoyaron el otro contenido y bueno, acá estamos haciendo esto. Después responder es un caos, pero eso ya es responsabilidad mía. Puedes seguirme en Instagram donde también tengo un grupo completamente gratuito donde está lleno de contenido para que sigas aprendiendo de forma totalmente gratuita. El apoyo al canal es simplemente algo simbólico. Para que esto pueda seguir funcionando, pueda traerles videos y ustedes estén motivados aprendiendo de una forma bastante simple y sencilla. Ojalá suene esa campana y Yol decida patrocinar el contenido para que sea un poco más fácil para mí y también para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, se me cuidan y sean responsables con lo que hacen con el dinero. Abrazo. Chao.